Música ¿Qué te parece Marcelo Bielsa? Es muy bueno ¿Le hizo bien al seleccionado chileno? Sí, sí, pues si lo llegó hasta ahora Buenísimo, buenísimo Creo que la campeonata me está leal a la selección chilena La mujer es bachelético que es un muy lindo hombre Claro, como vos, como mujer Lo apoyo totalmente, me encanta Estamos muy contentos, es un tipo muy trabajador, muy serio Y le hacía falta, inteligente, y le hacía falta a los seleccionados chilenos Que a veces se van por otros lados, vamos Me encanta porque ha hecho mucho por nosotros Me encanta ¿Físicamente o como técnico? Como técnico ¿Y físicamente? Eso, nada, me gusta Marcelo, que Chile gana, que Chile gana de todas maneras Cambió la mentalidad del fútbol chileno ¿Te gusta? Me encanta, a pesar de que Argentina igual lo quiero Lo mejor que ha habido en el fútbol chileno Muy bien, Bielsa Se lo están farreando Recibe los votos Con que Chile Los aras duro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!